Cómo está el camino? Veo que recién lo arreglaron. No, no, discúlpeme, eso está pésimo. Yo cuando llegué, cuando comencé las clases, tuve que venir a hacer el camino. Y hasta el día de hoy, usted ha visto, ayer se fueron de vialidad que estaban acá, pero trajeron una máquina, una cargadora, no puede ser. Acá se analizaron una niveladora, una topadora, usted ha visto. Usted vino de allá de las cuevas, que no? Usted ha visto esas partes. Bueno, se hace. Los adrenales. O sea que no pasó la máquina. No, no pasaron. Y usted dice que lo tuvo que arreglar usted al camino? Siempre, todos los años. ¿Con qué lo arreglan? Y nosotros venimos haciendo caminos ahí con palo y pico. La gente de acá, digamos. Con gente de acá, algunas veces, sí. Y en qué época es cuando peor está? Y bueno, acá el periodo de lluvia es enero, febrero y marzo. Esos son los peores. Sí. Y ahí no pasa la máquina, nada. No, no. Acá no pasa una vez al año. No. 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 No.